Canal 5, el canal de televisión de Angol presenta, hora de noticias, las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, calidad y precios bajos todos los días, Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos. Cerca de 300 alumnos volvieron de forma presencial a clases este lunes en Angol. Municipio analiza posibilidad de realizar juegos populares en el mes de septiembre. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos a revisar las noticias más importantes en el ámbito local, como todos los días, en conjunto con Radio Angol FM. Este lunes regresaron a clases presenciales los alumnos de enseñanza media de algunos establecimientos municipalizados de Angol. Cerca de 300 alumnos fueron los que volvieron a clases de los liceos Juanita Fernández, Enrique Barasey y Armando Bravo Bravo. Recordar que este regreso fue con las medidas y aforo correspondientes. Estamos muy tranquilos y muy conformes con lo que estaba propuesto. Nosotros esperábamos alrededor de 300 estudiantes presencialmente de alumnos de tercero y cuarto medio. Y la verdad las cosas es que han llegado 130 al liceo Enrique Barasey, 130 a Fuentes Fernández y tenemos un poquito más de 30 estudiantes aquí en el liceo comercial. Por lo pronto eso significa que el llamado que nosotros hemos hecho a nuestros padres apoderados ha tenido buena acogida. Y nosotros ahora tenemos la responsabilidad de completar todo lo que nos exige el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Completar los aforos, los espacios, que los niños tengan la distancia social y que nosotros tengamos la capacidad como para ayudar a estos niños con lo primero, con la contención emocional después de tanto tiempo sin verse. Y esperamos que una vez que estén estos niños en clase, vengan más, para así poder tener un retorno de mayor cantidad de estudiantes al establecimiento. Recordemos que son tercero y cuarto año medio que retornaron a la clase. Sí, así es. Tercero y cuarto año medio retornaron hoy día y principalmente entendiendo que también son estudiantes que ya tienen la primera y segunda dosis de la vacuna. Entonces eso nos da una mayor tranquilidad. Director, ¿cuántos alumnos están por sala aproximados? Mira, el aforo determinado es diferente. En cada sala pueden haber 12 o 13 estudiantes. Eso lo determina el aforo de la sala. Por lo tanto, nosotros tenemos que acogernos al aforo sin pasarnos de lo que está considerado. ¿El resto de los estudiantes está telemáticamente? Está telemáticamente y le hago una experiencia. Hoy día me ha contado un profesor que, como nunca, los estudiantes habían interactuado entre ellos. No se habían visto por las cámaras, pero aquí los que estaban presentes en el establecimiento interactuaron con los niños que estaban en su casa. Y eso se transformó en un diálogo muy positivo. Y de esa manera los estudiantes que estaban en su casa comentaban y conversaban y decían que era extraordinario. Nunca habían hablado tanto de los niños como en esta oportunidad. ¿Y los profesores están presenciales? Los profesores presenciales son de los de las asignaturas que les toca hoy día. Por ejemplo, si a algunos les tocaba matemática, otros les tocaba lenguaje, otros ciencias, pero no eran todos los que estaban presentes. Y las clases telemáticas continúan en un horario distinto. Ahora, ¿conforme hasta el momento? Muy conforme, tranquilo. Y esto nos insta a que nosotros tomemos todas las precauciones necesarias para que nuestros estudiantes estén tranquilos también. Y no nos contagiemos ninguno, ya sea nuestros estudiantes, nuestros profesores y nuestros asistentes de la educación. Sí, en eso andamos recorriendo. También estoy muy contenta y quería felicitar al encargado del departamento municipal por el trabajo que ha hecho. Ha tomado todas las medidas posibles junto al municipio. Así que ir retomando de a poco, pero con todos los cuidados posibles. ¿Lo que se ve en terreno está con normalidad? Sí, todo con normalidad, como le digo y como mencionó recién el don Jorge, de que han ido los alumnos, ya son 130 por establecimiento. Es algo súper positivo, así que ir retomando de a poco. Ahora, esto que esté en terreno también es ver y supervisar que los protocolos y los aforos estén de acuerdo con lo que se planificó. Claro, de eso se trata. Hay que estar evidenciando en terreno y yo creo que esa es la manera de trabajar. Dos importantes actividades tienen programada la Oficina Municipal de la Juventud de Angol. La primera es una charla educativa relacionada con el medio ambiente denominada Somos Nahuelbuta. El día de la actividad es el 26 de agosto, mientras que la otra actividad corresponde a la segunda versión Expo Joven para emprendedores locales a realizarse en el mes de la patria. Hay que mencionar también dos actividades importantes que vamos a tener. Una de ellas es una charla educativa Somos Nahuelbuta, que tenemos un experto acá que lo puede decir mucho mejor que nosotros, que se va a realizar en el Auditorium de la Gobernación el jueves 26 de agosto, vale decir, este jueves, entre las 16 y las 17.30 horas. Lo más técnico lo van a dar a conocer, por supuesto, quién está más preparado que yo en ese sentido. Y otra actividad que queremos replicar, que indudablemente es muy importante para nuestra y nuestros jóvenes, que es la Expo Joven PYME 2021. La idea es invitar a nuestras y a nuestros jóvenes emprendedores en distintos oficios para participar de esta Expo PYME, que va a ser los días lunes 27, martes 28 y miércoles 29, entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde. Esta fue una actividad que realizamos en una oportunidad que fue muy exitosa, hubo muy buena participación de nuestros jóvenes, todos ellos emprendedores en distintas líneas, y la verdad es que hemos considerado pertinente, producto de la pandemia que nos ha tocado vivir, darles también un espacio a ellos para que durante estos tres días puedan realizar también su Expo PYME Joven y poder vender sus productos, que genera una fuente de ingreso muy importante. Tenemos estas dos actividades de una charla educativa, Somos Nahuel Buta, dictada por Fundación PYME, que va a ser este jueves 26 de agosto en el Salón Auditorium de la Gobernación. Quiero hacer extensa esta invitación a todos los jóvenes de la comuna, ya sé que están algunos hoy día retornando a clases, entonces estamos retomando las actividades presenciales, y esta es una actividad presencial que nos ayuda a tomar conciencia ecológica de nuestros bienes, principalmente de agua que tenemos aquí en la comuna de Angol. Y se pueden inscribir, cierto, llamando al teléfono, al nuevo teléfono que tenemos de la Oficina Municipal de la Juventud y Nueva Dirección. Nosotros nos encontramos ubicados ahora en José Luis Osorio 115, ex-Dideco, que aún funcionan ahí algunos departamentos, que están frente de la Plaza Búnster, para que se ubiquen en el segundo piso. Ahí está ubicada la Oficina Municipal de la Juventud, con un nuevo teléfono también de contacto, que es el 452-65-7035. La idea es que se puedan comunicar a este número de teléfono a través del correo electrónico sec.omj.gol.cl o simplemente a través del Facebook de la Oficina Municipal de la Juventud, que se puedan tomar contacto con nosotros y se puedan inscribir para participar de esta actividad, principalmente que tenemos este jueves en esta charla educativa Somos una Bolbuta. Y también, en septiembre, la última semana de septiembre, 27, 28, 29, vamos a repetir la Expo Joven. Esta Expo Joven se realizó justamente dos semanas antes de la pandemia. Prácticamente fue en el verano, ¿cierto?, que se despertó esta pandemia, ¿cierto? Y todos los exponentes, los 26 exponentes que tuvimos en esa ocasión, tuvieron números verdes, tuvieron números positivos, todos. Algunos tuvieron que, ¿cierto?, sobre la marcha, ir haciendo más productos de artesanía. Tuvimos, pero de todo, tatuajes, piercing, tuvimos artesanía en distintos, bisutería, tuvimos de todo un poco. Y la idea es poder convocar desde ya, a partir desde hoy, ¿cierto?, al número de teléfono, correo y Facebook, que ya mencioné, hacer esta convocatoria, invitar a todos los jóvenes, ¿cierto?, de entre 14 y 29 años, que tengan una PYME, un emprendimiento, para que puedan participar con nosotros y así generar un poco de recursos, ¿cierto?, que hoy día son tan necesarios. Bueno, la charla del jueves va orientada y se preparó especialmente para los jóvenes voluntarios de la Oficina Municipal de la Juventud, a quienes nosotros, a través de esta actividad, queremos expresar nuestro respeto por estar constantemente entregando su tiempo, sus ganas y energía de manera gratuita en distintas actividades a la comunidad. Pero también esta actividad se enmarca dentro de nuestro proceso de educación ambiental que hemos venido realizando desde hace ya bastantes años. Y obviamente, como el nombre de ustedes ya lo podrían sospechar, somos Nahuelbutas, viene en relación a que, gracias a ese cordón montañoso, añoso que tenemos a nuestras espaldas, podemos vivir y subsistir, ya que nos entrega diversos elementos que son vitales para nuestra existencia. Ahora, lo del día jueves va a ser una charla en el marco de conocer un poco más el parque, conocer un poco más la naturaleza, formar conciencia a los jóvenes también. De hecho, parte importante de la actividad del día jueves es justamente sacar ese paradigma que se tiene de que cuando hablamos de Nahuelbuta hablamos solamente del Parque Nacional, ya que el Parque Nacional es solamente un granito de arena dentro de la cordillera de la costa, en este caso de la cordillera de Nahuelbuta. Así que, derribar ciertos mitos, aclarar ciertos conceptos y generar muchas veces una difusa relación que existe entre nosotros como angolinos, los bosques de la cordillera de Nahuelbuta y el agua, en este caso en específico. Tres actividades son las confirmadas para septiembre para conmemorar el Mes de la Patria. Se trata del tradicional desfile a cargo del regimiento Úsares, el Tedeum de la Iglesia Católica y el culto de la acción de gracias de las iglesias evangélicas. Así lo confirmó este lunes la primera autoridad comunal. Además agregó, ahora de noticias, que está habiendo la posibilidad de realizar los Juegos Populares. Se ha tomado la decisión por parte de la Guardición Militar de hacer desfile este año. La verdad es que yo considero que es una decisión normal para los tiempos que estamos viviendo. De hecho, se van a tomar igual todos los protocolos sanitarios, van a andar soldados con alcohol, gel, ofreciéndole a las personas que vengan a este desfile. Además de que es una actividad voluntaria, cada cual decide si viene o no viene, va a ser restringido en cuanto a las organizaciones e instituciones que van a participar. Eso también se ha visto. Tengo entendido que la invitación que va a extender, en este caso, el comandante del regimiento, va dirigida a bomberos. Tengo entendido como institución a los clubes de Guasso, que indudablemente que ellos le dan una tonalidad y una significancia especial, porque el 18 de septiembre, de una u otra manera, nosotros lo asemejamos a lo que es la fiesta Guasa. Así que vamos a tener desfile, como también vamos a tener los dos Tedeum, el Tedeum católico y el culto de acción de gracia evangélico. Hoy día estuvo el Consejo de Pastores, hablando conmigo, ya va a ser el día domingo 12, tengo entendido, sí, el día domingo 12 a las 11 de la mañana, está por verificarse la iglesia en la cual se va a realizar, y el Tedeum católico va a ser el mismo día 18 de septiembre a las 11 de la mañana en la iglesia Inmaculada Concepción. Así que eso, esas actividades ya están absolutamente comprometidas. Nosotros estamos evaluando en este minuto la situación de los Juegos Populares. Estamos evaluando, porque esto es como se hace en el estadio, es espacio abierto, estamos viendo si lo hacemos, no lo hacemos, lo vamos a poner ahí en análisis de aquí a un par de días más. En otro ámbito de la información, este sábado se llevó a cabo la consulta ciudadana con la que el pacto busca definir a su carta presidencial, donde la presidenta del Senado, Yana Proboste, se impuso sobre Paula Narváez y Carlos Maldonado. Sobre los resultados de esta consulta, se refirió al parlamentario de nuestro distrito, Mario Venegas. Bueno, estamos satisfechos, satisfechos en el sentido de que, primero, logramos resolver quién es nuestra candidata presidencial en una consulta ciudadana con participación de la ciudadanía. No fue un tema que se resolviera entre cuatro paredes en Santiago. Eso es el primer ganante. Segundo, votó una cantidad relativamente importante de personas, 150.000 a nivel del país, que resulta, en las condiciones que tuvimos que hacerla, como consulta y no como primaria legal, resulta bastante razonable. Y dentro de esa consulta, de esa participación, nuestra candidata, Yana Proboste, sacó una amplia victoria, por encima del 62% de los votos. Eso le da legitimidad a su candidatura, pero es un primer paso, entendemos. Recién hay una ardua tarea por delante para ser una real alternativa, ¿no es cierto?, en el mes de noviembre. Yana Proboste reúne todas las condiciones a nuestro juicio para ser una gran lideresa. Lo ha demostrado desde la presidencia del Senado. Y por tanto, ahora, lo que tiene que abordar es una propuesta programática que permita apuntar, diría, a los problemas que la gente está demandando, los cambios que la gente mayoritariamente está demandando. En la medida que ella sintonice con ese discurso que la ciudadanía tiene, espero yo vaya creciendo y sea una real alternativa en el mes de noviembre próximo. Y creo que lo más importante es que tenemos que apuntar a la unidad de este sector, del pacto de unidad constituyente, que es la centro-izquierda de este país. Nosotros necesitamos tener una alternativa de centro que le dé gobernabilidad, que le dé confianza, ¿no es cierto?, a la ciudadanía. Hay que abordar temas muy graves. Hay una polarización demasiado importante en el país y la gente tiene temor, muchos temores. Temores a lo que viene después de la pandemia, temor a enfermarse, temor a jubilarse, temor frente a la economía, temor frente al tema de la pandemia, etc. Todas esas cosas, aquel candidato o candidata que pueda, ¿no es cierto?, darle una mejor respuesta a la ciudadanía, va a ser ciertamente el que tenga mejores posibilidades. Yo espero que sea Yana Proboste, porque ella, como les dije, reúne todas las condiciones para ser una gran presidenta del país. Y sobre la votación a Canangol, cerca de 500 personas votaron a Canangol. Efectivamente, bueno, ustedes vieron, el día era un temporal realmente y nosotros, sinceramente, hubiéramos deseado una participación todavía mayor. Pero queremos fundamentalmente agradecer a esa gente que se tomó la molestia de, en estas condiciones, venir a expresar su opinión. Y lo más importante, Yana ganó prácticamente en todas las mesas. O sea, su triunfo es inobjetable. Y eso no solo ocurrió acá, sino que ocurrió en todo el país. Y con esa información finalizamos Hora de Noticias. Eso es todo por el momento. Mañana volveremos a estar informando, como siempre, a través de Canal 5 Televisión y Radio Angol FM. Canal 5, el canal de televisión de Angol presentó Hora de Noticias, las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, calidad y precios bajos todos los días. Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos.